La bola la viene a buscar Gastón Ramírez, Gastón Ramírez para Silvera, Silvera tira en dirección de Sequeira. Sequeira, el argentino, escapa de la marca del número 8, va después al piso Kevin Ortiz, ganaba medias Ortiz, se tira Silvera, se tira Campas. La pelota deriva para Leo Fernández, Fernández contra Alan Rodríguez, la hizo bien, tocó para Midanza, atención, Midanza Fernández, peligro de gol, está... ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo del 8, golazo del piso! ¿Qué tendrá este piso? ¡Tiene una zurda increíble! Fernández, él armó, abrió la derecha para Milán, Milán devolvió para Fernández, Fernández entró al área, y cuando tenía la zurda pronta para disparar, prefirió amagar, desairar, desparra Marro a Mayo, que fue al piso, que quedó pidiendo cigarrillos, y después, prácticamente, contra el arco de Barão, lo ajustició, lo mató, le reventó el arco, para que Peñarol, gane 1 a 0, que tendrá el piso, tiene una zurda bárbara, Fernández lo hizo, el que lleva a Peñarol, de cabeza a los octavos. Un golazo de Peñarol, una muy buena jugada de Leo Fernández, combinado con Pedro Milán, la devolución del lateral derecho, preciso a los pies del zurdo, para que Fernández se sacara de arriba a Facundo Mayo, y después le reventara el arco de la Catania Brau, para que Peñarol, que empezaba a aproximarse sobre el arco rival, por Fernández, se ponga en ventaja que era el campeón del siglo, está bien, está justo, era más Peñarol, lo había equilibrado en algo central, pero Fernández, ya el distinto, pone a ganar a la victoria sol. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Eran otros tiempos, era otra la historia. Va pelota para Lovera, este número 7, que jugó muy bien, va combinando con Gómez, Gómez para Lovera, Lovera entre dos, tiene que soltarla, escapa Lovera, nadie se la saca, aparece Nacho Sosa, inmenso ahí para recuperar, suelta por la derecha, viene balón para Leo Fernández, pica Cabrera, pica Cabrera, llega Silvera, va Leo, va Leo, va Leo, fue para Maxi, fue para Maxi, fue para Maxi, Maxi para Cabrera, está, 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 ¡aneo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ...el primero ahí Fernández, Leo Fernández, el testillo de nuevo, el ocho de nuevo, Fernández otra vez, él abre el juego para todos, él destapa el tarro de las esencias, él tiene mucha calidad, Cuando piensa, cuando se mete el partido Cuando está en todo un fire Es una cosa capaz de desnivelar Él tocó la pelota para Maxi Silvera Silvera abrió para Cabrera Cabrera no fue egoísta Mandó para Leo Entró al límite Prácticamente en la delgada línea fina Entre Lombs ha incluido limitado Para definir con toque corto y puerta vacía Para que Peñarol a esta hora Vuelva a hacer un solo grito en el campeón del siglo Para que el mancha, el viejo Peñarol Esté en el lugar donde tiene que estar Mínimamente este equipo Necesita todos los años Pasar la fase de la Libertadores Lo está coincidiendo Hoy volvió Leo Fernández a descollar Torca el segundo Quedan 6, 2 a 1 Esto está sentenciado Gran fase de Maxi Silvera Para habilitar sobre el sector derecho Al hombre de Peñarol Que puso la pelota al medio Para que Leo Fernández definiera Cuando Peñarol había entrado en el nerviosismo Cuando Rosario se lo quería llevar por delante Cuando Rosario hacía mucho más Ponía a buscar el segundo Cuando aparecen los jugadores de Peñarol Con tranquilidad Jugando de buena manera Peñarol encuentra el segundo Sentencia a la llave el carbonero Peñarol va a estar en octavo de final Rosario por más que quiera No va a poder Lo máximo que creo yo que podrá conseguir Es un empate Pero por ahora Peñarol está en octavo Es otro golazo El superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Pero no va a poder addition Gracias.